¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Por el dedo de Dios escribió! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retienden sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! Las voces de unión, libertad, mexicanos al grito de guerra, y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. En tus patria que tenemos tus hijos, bajo el yugo su cuello lo ve, tus campinas con sangre se leyen, sobre sangre se estampen sus pies. Y tus templos, palacios y torres se derruben con oro en tu suelo, y sus minacios existan en el cielo, de minero es la patria que fue. De minero es la patria que fue, mexicanos al grito de guerra, y las voces de unión, libertad, y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Su antias patria, sus hijos de cura, el salario cruzada su aliento, y el carín con su médico acento, nos convoca a lidiar con valor. Para ti las filandras se vivan, un recuerdo para ellos de gloria, un hombre para ti de victoria, un sepulcro para ellos de gloria, un sepulcro para ellos de gloria, mexicanos al grito de guerra, y las voces de unión, libertad, y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiérmen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.